Cuidado con las informaciones de última hora que están saliendo alrededor de la cena de Nochebuena de Letizia y el rey Felipe VI. Y es que, como ya comentamos con otras filtraciones que se produjeron en los digitales, Telma Ortiz no iba a acudir después de lo de Jaime del Burgo. Pero cuidado, no va a acudir porque han decidido expulsarla de la cena. Y os va a sorprender quién ha decidido expulsar a Telma, la hermana de Letizia, de la cena de Nochebuena junto con su pareja. Estas informaciones, lógicamente, podremos ver si son ciertas o no en la cena. Alguna foto pondrán y ahí comprobaremos si es cierto. Pero vais a alucinar con la información que se desprende en ciertos digitales. También vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo de la expulsión de Sofía y la tía Pecu de la mesa de Nochebuena. Vamos a hablar de Juan Carlos I, que cada vez se confirma más que ni siquiera va a poder asistir a esa inauguración del Bernabéu. Todavía no tiene fecha, así que seguramente no le volvamos a ver en España hasta que pase un tiempo. Pero vamos a ver qué va a pasar con sus navidades. También ha sacado información. Y otra cosita de Paloma Rocasolano. Paloma Rocasolano... bueno, digamos que... ahora lo veréis, ahora lo veréis. Si te gusta el vídeo, suscríbete. Por aquí tienes el botón, es totalmente gratuito. Hasta aquí tienes las últimas horas de Prensa Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales. Suscríbete, activa la campanita. Y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario y os deseo una Nochebuena muy feliz. Os mando un beso enorme a todos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esa expulsión. La Nochebuena en la Zarzuela no será precisamente un paseo por el parque este año. Como ocurre en muchas casas, la tensión estará muy presente durante toda la cena. Las fiestas navideñas en Palacio se presentan como las más convulsas de los últimos 20 años. La razón reside, como todos sabemos, en las revelaciones de Jaime del Burgo, en el libro de Peña Fiel y en su Twitter. No ha habido comunicado oficial desmintiendo esas informaciones, pero los actos hablan claro. Leticia apareciendo en el cumpleaños de la infanta Elena, con la que no se lleva ni medio bien. Solo añade más leña al fuego. Según Pilar Eire, fue una especie de penitencia. Ya recordaréis esas frases, ¿verdad? Bueno, Telma Ortiz y su pareja no están invitados para Nochebuena en la Zarzuela. Y ahora veréis lo de Doña Sofía en la TAPQ. Y en medio de todo este circo llegan a Nochebuena. Es que esto es alucinante, estas informaciones que vais a ver, ¿eh? Llega la Nochebuena. Es el momento que debería ser paz y amor. Pero nada más lejos de la realidad. Será una noche fría, llena de miradas esquivas. Felipe, Leticia, Leonor y Sofía se sentarán alrededor de la mesa. Además, se espera que estén por ahí Paloma Rocasolano y Marcus Blander. La tía Telma Ortiz, la tía de la princesa Leonor y Sofía, ¿verdad? No va a hacer acto de presencia ni su pareja Robert Gavin. Esto ya lo hemos hablado. Pero es que cuidado, porque tanto Felipe y Leticia como la madre de la reina Paloma Rocasolano, que es la madre de Leticia y de Telma, han decidido y han considerado que no es conveniente invitar a Telma, una de las principales afectadas en todo el escándalo de Edelburgo. Ambos estaban juntos cuando supuestamente Leticia y Jaime tuvieron su affair. Y su presencia podría ser una bomba de relojería que en la Casa Real prefieren tener bien lejos, claro. Esto lo comprobaremos con las fotos, ¿verdad? Pero daros cuenta. O sea, Paloma Rocasolano diciendo, no, no, yo voy a Palacio, a la cena. No invitéis a Telma que la puede liar. Siendo también su hija. O sea, si esta información es correcta, a mí me parece un escándalo muy gordo. Vosotros en comentarios me daréis vuestra opinión. Vamos ahora con Doña Sofía y con la tía Pecu. Las fiestas navideñas llegan muy revueltas a Casa Real. El drama está servido. El escándalo de Jaime del Burgo. La reina Leticia nunca ha sido la niña bonita de sus suegros. Desde el principio nadie la veía con buenos ojos en la Casa Real. La ex de Televisión Española entró como elefante en Cacharrería. Nadie da un duro por ella. Pero ya veis todo lo que ha sucedido. La reina Leticia cambia las costumbres en Nochebuena en la zarzuela. Pero Leticia no se quedó con los brazos cruzados. Aguantó burlas y desprecios como una campeona mientras hacía su lista negra. Bueno, yo no sé de qué burlas y desprecios estarán hablando. ¿Que no le gustaban los padres del rey? Bueno, eso es un secreto a voces, ¿verdad? Pero nosotros no hemos visto desprecios públicos. Así que hemos visto desprecios de Leticia, por ejemplo, a Doña Sofía. Esto sí que lo hemos visto. Entonces, bueno. Ahora os voy a decir las navidades de Juan Carlos, que han salido también las noticias. Pero la mala relación ha llegado al punto en que Sofía está vetada de la cena de Nochebuena. Desde hace tiempo, Felipe, Leticia, Leonor y Sofía se acomodan en el paivillón del Príncipe para la cena navideña con la compañía de Paloma Roca Solano. Y de Telma Ortiz, que ya hemos dado información antes. Claro, aquí lo llamativo es lo que hemos hablado, que Felipe VI estaría pidiendo, por favor, a su mujer que reconsidere el invitar a Doña Sofía. Y yo, muchas ocasiones, os he dicho, pero ¿cómo que reconsidere? Es que yo soy él y le digo, oye, igual que viene tu madre, Paloma Roca Solano, tu hermana, cuando ha venido, pues va a venir mi madre, va a venir mi tía Pecu y va a venir quien yo quiera aquí. Porque es una fiesta familiar. Claro, esto lleva a pensar que tal vez Felipe tampoco quiere que vayan. Aunque ello no quiere decir que Felipe no comparte algún momento con su madre, normalmente después de abrir los regalos alrededor del árbol, el rey se va con su madre y su tía Pecu, como ya sabéis, a la misa del gallo en la capilla de la zarzuela. Increíble. ¿Navidades de Juan Carlos? Pues Juan Carlos, por lo que se comenta, pues va a pasar las navidades fuera de España, como es lógico, por todo lo que sabemos, pero es que va a celebrar el año nuevo en un país donde dicen que Juan Carlos I va a dar la vuelta al mundo en 10 días. Tal y como han confirmado varios medios, Juan Carlos se encuentra actualmente en Ginebra, donde se desplazó después del cumpleaños de su hija. Allí pasa el tiempo visitando amigos y familiares, así como la infanta Cristina. Se espera que esta noche buena la pase con ella y también que al día siguiente la infanta Elena se sube a las celebraciones. Dos días después, Juan Carlos I pondrá rumbo a Roma. Allí asistirá al 80 cumpleaños de su prima Olimpia Torlonia, la hija pequeña de Beatriz Borbón y Alessandro Torlonia y nieta de Alfonso XIII. La fiesta tendrá lugar en el Jardín Rus, pero es que luego se va de viaje al Paraíso con una amiga especial. Bueno, yo no sé si llamarlo Paraíso, la verdad, pero bueno, que se va con su amiga especial según te relatan. Tras este compromiso, Juan Carlos tiene previsto viajar a Los Ángeles. Sus intenciones pasan por cambiar el año en la ciudad norteamericana con su amiga especial, un lugar al que Juan Carlos I no irá solo. La acompañará Marta Gallá, una de sus fieles amigas especiales de hace años. Juntos aprovecharán para visitar algunos lugares paradisíacos de la zona para disfrutar del sol y del buen tiempo. Tendrán tiempo de sobra para hacerlo antes de regresar a Abu Dhabi, donde Juan Carlos I tiene previsto estar el 5 de enero para celebrar su 86 cumpleaños. Respecto a la fiesta de cumpleaños, tal y como reveló Pilar Aire, Juan Carlos ha invitado a un centenar de personas a las que se reunirá en su casa, que cuenta con un jardín de 4.000 metros cuadrados. Y es que, al margen de su cumpleaños, las revelaciones de Edelburgo le han dejado mucho que celebrar. Dicen que Juan Carlos estaría celebrando las declaraciones de Edelburgo. No lo sé. Triste seguro que no se ha puesto, pero tanto como alegrarse porque a su hijo le están dando duro, no lo sé. Y luego, una cosa de Paloma Rocasolano, que es que lo de Paloma Rocasolano es algo increíble que aparte a su hija Telma, que no medie entre su hija Leticia y su hija Telma, simplemente para, supuestamente, todo apunta a ello, opinión personal, mantener los privilegios de ser la madre de la reina, a mí me parece impresionante. Aquí el artículo lo titulan Paloma Rocasolano expulsa a Telma y Sofía de la zona de Navidad, solo seis en la mesa. Porque también diría que a Paloma Rocasolano sería la que estaría, bueno, hablando con su hija para que tampoco vaya Sofía. O sea, es tremendo. Y la frase, la última frase de este artículo es demoledora. Así se explica por qué Leticia no se divorcia. A pesar del golpe mortal del adulterio para su imagen, sigue siendo quien manda. En la mesa habrá cinco Ortiz y solo un borbón, Felipe. Leticia es mucha Leticia. ¿Qué opináis de todas estas informaciones? Mándaros un beso, paséis una noche espectacular con los vuestros, feliz Navidad y un saludito.